Hoy aplaudo yo a esta gente y decirlo claro quiero, se quedó viendo la droga, nos lo marcha el aguacero. En esta ronda del diablo yo soy como el nacional, que en las mejores tocatas las guarda pa' la final. Mis versos son tan profundos, que no hay rival que me aguante, porque yo soy como el río, que va siempre hacia adelante. Ustedes como aquel río, se lo entiendo sin trabajo, que va siempre pa' delante y siempre corre hacia abajo. No siempre corre hacia abajo, se analiza y se aproxima, cuando encuentra una barrera, se le pasa por encima. En cambio soy como el sol, lo digo con ida y guía, en lo más alto del cielo, soy un sol de mediodía. Y yo soy como el jabón, de fragancia perfumada, que a todo el que se destuide, le pegó su enjabonada. Qué tristeza del muchacho, al escucharlo me aterra, qué perfume va a tener, un pobre jabón de tierra. Que se sigue de orgulloso, no aprendió en esta ciudad, que el orgullo nunca vale, y vale más la humildad. Un momentico cacao, y orgulloso no me tilde, que todo el que me conoce, sabe que soy muy humilde. Eso es lo que él presume, más yo conozco lo suyo, porque el frente es muy humilde, pero el ahí tiene su orgullo. Un momentico cacao, en esto del repentismo, sepa que yo he manejado, la confianza en mí mismo. Más bien, tócame en cuidado, conozco y escuche aquí, que hoy este gavilán, que salió su cirirí. Que pesar de un gavilán, que se cree de los grandes, sepa que corozo es, el gran cóndor de los andes.